Muy buena gente, vamos a poner un poco más interesante la diaria de esta semana Estamos a domingo, la gente ya se sabe bien la carrera, no comete tantos errores Que igualmente los cometen, pero no se está haciendo tan fácil remontar Y especialmente con el Sirocco, que llevo yo unas cuantas carreras Y la verdad, no me está saliendo, o sea, me salen carreras buenas Pero no lo buenas que me podrían salir Vale, aquí tengo un plan, pero es muy difícil que salga bien Porque los dos estamos detrás y dependemos mucho del tráfico que pillemos Tenemos detrás al NSX de Rabioso Que el NSX y junto al Alfa son los coches que mejor van Y Rabioso sé que tiene buen ritmo, muy buen ritmo con el NSX Yo voy con el Sirocco, lo máximo que puedo hacer es 14-3, 14-4 Y con una vuelta perfecta, no puedo hacer más que eso Vale, el Sparks que salía primero se ha dejado pasar por todo el mundo ¿Cuál es el plan? El plan es que Rabioso me siga o que Rabioso me adelante Y cuando él pare, yo paro, y viceversa Cuando pare yo, para él Vale, no quería adelantarle tan pronto Tampoco lo tengo todavía Tengo que estar muy atento a ver quiénes paran Automáticamente si Rabioso me ve parar, él lo va a hacer también Y es justo lo que quiero A ver Necesito ver quiénes paran Vale Es el momento Rabioso Rabioso me ha seguido Vamos, vamos, vamos Solo se tiene que quitar a Marco Y si no para nadie las siguientes dos vueltas Puede que salga bien esto Lo que pasa es que no puedo predecirlo No puedo predecir cuando va a parar la gente Vale, el portugués está a tres segundos Ok Ya tenemos hecha la parada Y ahora tenemos que tirar como locos Intentando perder el mínimo de tiempo posible Lo malo del Siroco, aparte de que no es tan hábil en las curvas rápidas como el Alpha o el NSX Bueno, eso es lo peor realmente Lo malo es que no puedo ir muy muy rápido en esta chican porque el coche me rebota de atrás y lo pierdo Así que tengo que ir con cuidado aquí Y esta curva es la que peor se le da de verdad Lo único bueno que tiene de verdad el Siroco es que Que corre bastante, acelera bastante Vale, el rabioso está detrás mía ya Eventualmente me pillará Y la idea es dejarle pasar y que me lleve el Siroco más no puedo hacer Necesito el rebufo de alguien rápido De momento estamos Tenemos dos coches que vamos a tener que adelantar sí o sí ¿Ves cómo me rebota de atrás? ¿Ves cómo me rebota de atrás? Vale Estoy empezando a ver muchos coches delante Eso no me gusta mucho Lo perdió Perdí ahí mucho tiempo Vale, está bastante cerca Si me pilla bastante rebufo en esta subida Me voy a apartar y le dejo pasar Perdí ahí�as Y coches Estoy viendo el momento de dejarle pasar Ahora Y ahora la idea es empujarle si puedo Y no perderle, bueno si le pierdo la estrategia esta no sirve para nada Porque mi empujación es bastante más Sirve bastante más Porque la de un NSX aún sirve Eso sí, con estas curvas voy a sufrir para aguantarle Respiro va a ser cualquier recta, que no se me escape mucho Pues aquí sí que le van a un terreno un poquito Pero aquí ya se me escapa otra vez Por muy perfecto que lo tome yo Está muy chetado ese coche, tío, increíble No sé si voy a poder aguantarle Aquí le voy a cortar un poco Va a ser complicado Va a ser más complicado de lo que pensaba No sé si me escapa, te voy a cortar un poco Seguimos a su estela Si vamos a este ritmo vamos a estar muy arriba A final de carrera A final de carrera Se me va tío, se me va Si loco, haz algo coño, haz algo bien Lo único que se te da bien Vamos con tu chico Ya está un segundo No, no, no Gracias por ver el video. 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 Creo que vamos terceros. No estoy muy seguro, pero creo que vamos terceros. Tampoco me tomo un penalti ahí. Aunque me recorten esa curva al bajo el mar, tío. Me hicieron un puto coche. 5 vueltas por delante. Son muchas vueltas. Sonido. 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 ¡Vamos! A ver, vamos a salir delante suya, seguro. Ahí está. Sigo sin saber si los tres que tengo delante han parado o no. Es posible que sigan. Si es así, pues no estamos tan bien como yo pensaba. Se puede llevar a cabo, me pierce y se puede llevar a cabo. No se puede llevar a cabo no. Se puede llevar a cabo en un par de 22 mila. ¡Vamos! a ver si lo voy a intentar a ver si lo voy a intentar a ver si lo voy a intentar pensé que iba a ser una cuarta posición o sea creo que ha dado por hecho que yo estaba ahí dentro pero yo hay un paralelo no lo hago ni de puta coña pero ni de puta coña y como que me ha dejado espacio y claro al dejar espacio ha perdido el coche por el bote que le ha dado y y le he adelantado y de quedar tercero ha quedado séptimo pero ahí lo he jugado yo bien pues yo creo que esto es la mejor carrera que me puede salir con un shirogo no puedo hacer más que esto una vuelta más y rabioso muy probablemente me puede pasar me ha salvado completamente que haya cometido el error a mitad de carrera y gracias a eso ya que todo me ha salido perfecto prácticamente no he perdido tiempo en ningún momento pues hemos quedado terceros con el shirogo una sala bastante buena a domingo que en domingo ya la gente se sabe la diaria y se nota mucho de lunes a domingo aunque la sala sea un poco peor de rango yo al menos noto muchísimo que la gente va mucho más rápido cometen mucho menos errores y bueno el tiempo total de carrera ha sido bueno para mi un 19.7 saliendo el 14 creo está muy bien así que nada esta carrera esta si me ha gustado es de las carreras que más he sufrido y que más me han gustado aunque realmente lo único que he hecho ha sido aguantar no sé si he adelantado a muchos coches ya ni me acuerdo pero de ritmo me he visto muy bien pues nada espero que os hayan gustado estas carreras nos vemos la semana que viene a lo mejor adiós ¡Gracias! ¡Gracias!